Acá estoy con mi amigo, Don Miteri, más conocido que el Bocó. Oscarcito está haciendo masajes todavía, ya, dejate de poder. Bueno, acá estamos con toda la banda. Con Eduardo, Redondo Smith. Acá estamos con Eduardo, Redondo Smith. Con Belito. Vamos a costumbre Belito. Acá estamos con la mujer, ah, no, con el cuchillo Fernández. Acá estamos. Yo no sé si vas a ser técnico o vas a jugar. Si juegas vos, no voy a jugar. Con mi amigo, Don Miteri. A ver, cuéntame la historia. Somos dos, corre, uno queda a punta. Son dos, corre. Ya, voy a poner la cuenta. Yo no voy a poner la razón por Don Tony, que había fallado un mal, que va a pelar. ¿Eh? ¿Tú? ¿Yo? ¿Cuándo? Juan Pablo. Mentira, mentira, no le creas eso. Acá es un pobrecito. La sombra, el gorila. Y el gran capitán. El gran capitán, papá. El gran capitán. Ahí está, papá. Deja, burrito. Con el Esteban. ¿Qué pasó, el Esteban? Acá estamos. Hoy vamos a pasar esta noche buena. El gran goleador, papá. A ver si lo conocen, este hijo de puta. Con la capitura. Cuqui. Cuqui, con la capitura. A ver, sí. Un abrazo a todos. Chau. Chau. Chau.